Lo que quieras Yo personalmente estoy muy orgullosa de cada mujer que ha sido reconocida esta noche por sus logros por enfrentar unos retos que parecían imposibles de lograr y han echado hacia adelante con fe, con esperanza, con la fe puesta en Dios y con un programa maravilloso Iniciativa de la Vicepresidencia para hacer posible los sueños de estas grandes mujeres El próximo domingo a partir de las 9 de la noche por el 9 vamos a compartir una noche mágica sobre todo exaltando el gran valor de esas heroínas de la República Dominicana que se favorecen con el programa Progresando con Solidaridad Allene, allene, allene Para darte Yo volveré Saliré del incendio del amor que soñé Para darte mi vida Para darte Yo volveré